que tal amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame donde bueno les estoy trayendo constantemente formas de ganar dinero principalmente con juegos nft y bueno también con otras formas que voy a estar trayendo acá al canal antes de empezar el video quisiera mencionarles que pudieran suscribirse a mi canal de telegram donde yo estoy subiendo constantemente otras formas de generar ingresos principalmente acá en el canal lo que son iDrops que podemos ganar tokens totalmente gratis simplemente por hacer algunas actividades en las redes sociales de cada proyecto por ejemplo yo participe en este iDrop que fue el 16 de enero y van a repartir 10 millones de su token a NIC y bueno ya sacaron la lista de ganadores verdad si yo lo tengo acá este era el iDrop que ellos estaban ofreciendo verdad y ya sacaron su lista de ganadores el top 5 ya están aquí el top 200 también y el top 800 porque eran tres tipos de top que van a ganar acá los tokens por ejemplo yo mi cartera quedó en la 505 que es esta que está acá entonces ellos van a repartir esos tokens el día 23 verdad que sería el lunes si no mal recuerdo entonces de esta forma también podemos ganar dinero totalmente gratuito y de forma fácil y sencilla por ejemplo ahorita están activos lo que es este iDrop que son 400 dólares entre 25 ganadores este también que son 300 dólares y este que son 200 dólares también a repartir entre 25 ganadores entonces bueno para más información bueno pueden unirse acá al canal y realizar esos iDrop que yo voy a estar compartiendo sin más nada que decirles bueno vamos a empezar entonces con el video bien aquí estamos en una página que se llama Sleas que será esta página bueno en realidad es una extensión como ustedes pueden ver acá esta extensión que ya tengo instalada acá esta extensión nos estará ayudando a nosotros o dando dinero mejor dicho o satoshis en este caso de forma automática simplemente viendo ya sea vídeos de youtube o navegando por internet pero para crearnos la cuenta simplemente nos vamos aquí donde dice sync up ya colocamos acá lo que no es nuestro correo y nuestra contraseña le damos a aceptamos los términos y le damos en sync verificamos el código que nos va a llegar al correo y listo ya estaríamos dentro de la página si aquí nos va a pedir lo que no para verificar lo que es este tipo de captcha y ya estaríamos adentro de la cuenta la extensión es esta que está acá yo ahora tengo 20.9 Sleas que viene siendo 0.02 el mínimo para cobrar son 50 Sleas verdad o sea súper fácil no sencillo y lo más importante es que estaremos ganando satoshi de forma automática no tenemos que hacer clic no tenemos que hacer nada simplemente es eso en pay job nosotros vamos a poder cobrar por paypal que ya no lo recomiendo porque bueno paypal cobra un fee muy grande a pesar de que es un 4% bueno cuando uno va a retirar de allí le quitan una comisión demasiado grande así que yo recomiendo es a través de bitcoin por una extensión que se llama cvd que es esta que yo tengo acá cvd y aquí no van a cobrar este ningún tipo de comisión ni nada sino que todo lo que vayamos a retirar va a llegar directamente acá yo obviamente no he cobrado voy a esperar llegar a los 50 para poder retirarlo sin embargo ya conozco gente que se ha retirado y esta extensión ya tiene ya un tiempo ya este en el aire así que es totalmente confiable de qué forma podemos ganar nosotros dinero bueno simplemente nos vamos a youtube verdad y vamos a buscar por ejemplo bueno aquí como pueden ver ya me está mostrando un banner verdad que no es de youtube es de eslice verdad ya no nos está mostrando aquí entonces lo único que tenemos que hacer es bueno buscar un video por ejemplo el de adele vamos a silenciarlo acá bueno este si obviamente es de youtube pero como pueden ver acá está un banner también dice adsslice.com este banner va a estar ahí no es necesario que lo quitemos ni nada porque si no nos estaría dando lo que es los slice verdad así que lo que yo recomiendo es que bueno si a ustedes les gusta navegar o algo por el estilo bueno este les va a aparecer ese banner no es nada intrusivo ni nada por el estilo no sale ningún otro solamente es ese como ustedes pueden ver uno solo nada más no es ningún otro este que se encuentra aquí bueno este es de obviamente el anuncio que presentaron al principio del video de youtube pero simple como eso entonces yo lo que les recomiendo es que en otra ventana ustedes puedan reproducir un video de youtube o una lista de reproducción como en este caso escuchan su música tranquilamente mientras están navegando mientras están haciendo otra cosa mientras están jugando por ejemplo para las personas que juegan de forma online o offline también y estarían generando esos satoshis totalmente gratuitos simplemente viendo videos de youtube bueno esta era la forma que yo les quería mostrar acá al canal de una forma bastante simple solamente de instalar la extensión y listo no tenemos que hacer ninguna otra cosa si en dado caso no les loggea o algo no les cuenta por ejemplo ya tenía ahorita 20 ahora ya tengo 21.4 ustedes simplemente se van acá en la rueda de configuración o el engranaje y aquí les va a aparecer el login simplemente le dan ahí y se va a loggear y ahí le va a empezar entonces a contar lo que es los slides entonces bueno cuando yo vaya a cobrar les voy a traer otro video verdad para mostrarles el pago de esta extensión así que bueno si les gustó el video suscríbanse a lo que es mi canal crypto play game suscríbanse también al canal de telegram que los voy a estar dejando en la descripción y este le puedan dar un like también al video si les gustó y bueno les estaré trayendo próximamente en los siguientes días otro video ya sea un juego nft o otra forma de ganar dinero totalmente gratis así que nos vemos y y y y y y